La siguiente mesa, que es la mesa redonda de proyectos que han sido beneficiarios de programas europeos, tenemos una baja por COVID, como no podía ser de otra manera, que será Jorge Crespo del Ayuntamiento de Estrella, que no puede venir. Pero bueno, tenemos igualmente tres estupendos representantes de tres proyectos que han sido beneficiarios. En primer lugar, Miriam Flores Quesada, que es la directora técnica de la Fundación Coina y Qualitas, que representa el proyecto Jacob Access, que es justamente de POC-TEFA, como ha estado comentando Carmen. Después está Cathy Andrew, de ACIR Compostel, la agencia francesa que gestiona el bien patrimonio mundial Camino de Santiago en Francia, que nos hablará de su antiguo proyecto Europa con los ciudadanos. Y por último tenemos a Miquel Ángel Jiménez, que es el tesorero de la Federación de Recepciones de Amigos del Camino de Santiago, que nos hablará del proyecto Life Stars, del programa Life, que es el que se dedica, como hemos dicho, al medioambiente. Ellos van a hacer sus presentaciones y luego, como hemos hecho antes, si hay preguntas, pues las haremos rápidamente para pasar al último ponente. Así que muchas gracias por asistir. Gracias. Bueno, yo soy Miriam. Como han dicho, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la organización de estas jornadas. Y viendo las preguntas, yo creo que estáis ansiosas todas por esta mesa y voy a darle la razón a la mesa anterior. Fundación Coina en Cuálitas es una fundación muy chiquitita. Esta es el segundo Pogtefa que hemos gestionado, el segundo proyecto con fondos Pogtefa, pero también hemos participado en Erasmus Plus y hemos participado en otras iniciativas europeas. Y también voy a decir el apoyo de la oficina, ese contraste que nos parece muy valioso a nosotras y que nos sirve para aumentar la probabilidad de éxito. También en relación con la evaluación, señalar que no siempre puedes ganar a la primera, que muchas veces tienes que seguir presentando un proyecto. Nosotras tenemos tres proyectos en revisión y nueva presentación y esa evaluación que te proporcionan es muy positiva para ir mejorando poco a poco tu proyecto. Y apuntar que la justificación muchas veces es más fácil la europea que la del Gobierno de Navarra o entidades locales. Una vez dicho esto, voy a presentar nuestra iniciativa que gira en relación a la cultura y al Camino de Santiago. Como ya he dicho, es una iniciativa de Pogtefa. Nos juntamos tres territorios, porque sí que es importante señalar que el partenariado en estas iniciativas no solamente hace falta contactar en ese first date, sino también tenemos que ver si nos enamoramos para casarnos durante varios años, que eso es importante también tener en cuenta. Tres territorios pirenaicos cercanos geográficamente, como son Otsabat, Jaca y Pamplona, muy representativos de la diversidad de la zona, tanto rural como montañosa como urbana. Y lo que hacemos es empezar a trabajar en una idea de proyecto con un objetivo compartido. El objetivo último de Jacob Access es la creación de una red transfronteriza para la accesibilidad de las personas con discapacidad a la cultura y al patrimonio de los territorios atravesados por el Camino de Santiago. Ese es el fin último de Jacob Access. En cada uno de los territorios, el partenariado está conformado por una entidad y la verdad que, excepto Valencia, que es una entidad bastante importante en Huesca y demás, las otras dos entidades somos muy pequeñitas. Podéis entrar a nuestra web de Fundación Colina Acualitas y ver que no somos una gran entidad social. Está la comunidad del País Vasco también en Francia, junto con EVA, el Ayuntamiento de Jaca con Valencia y nosotras aquí con el Ayuntamiento de Pamplona. Como he comentado, el proyecto está financiado en la convocatoria POCTEFA 2014-2020, en el eje 5 de reforzar las competencias y la inclusión de los territorios, con el objetivo específico de mejorar el acceso a los servicios. Este proyecto surge de una idea, y esa idea surge de la necesidad del colectivo de personas con discapacidad de acceder a servicios públicos básicos y, en particular, a los relacionados con la cultura. Para nosotras, el acceso a la cultura y el acceso al patrimonio cultural material e inmaterial es básico, porque todo ello ayuda a conformar la identidad cultural y las personas con discapacidad tienen que poder acceder en igualdad de condiciones a ese patrimonio. El Camino de Santiago está por descartado, que es patrimonio, y mucho más en esta zona en la que vivimos. El fin de Jacob Access es la reducción de desigualdades en el acceso a la cultura, favoreciendo la inclusión social de las personas con discapacidad. En base a nuestro fin último, tenemos varios objetivos, cooperación transfronteriza, sobre todo, y crear un modelo de referencia que pueda ser replicado en otras zonas del Camino de Santiago. Nuestro proyecto está ahora en una fase de transferencia, para que venga quien quiera y lo pueda replicar. La puesta en marcha de infraestructuras, la creación de nuevas iniciativas para la inclusión social, la estrategia territorial compartida, hay que tener en cuenta la proximidad de los tres territorios, informar, sensibilizar y difundir sobre todo las capacidades de las personas con discapacidad y potenciar que sean las personas con discapacidad las que definan y concreen los servicios de las que van a ser usuarias. Bueno, el proyecto en sí tiene varias acciones, no todas ellas van secuenciadas, pero sí que esa es un poco la secuenciación lógica, además de la parte de gestión, que es importante y que, bueno, es una gestión profesional, ¿no? O sea, eso sí que es importante apuntar. Y la comunicación también, porque en este tipo de iniciativas es muy importante comunicarlas, porque, si no, no podemos llegar a la ciudadanía, ¿no?, y sensibilizar. Nosotros empezamos preparando el proyecto antes de la convocatoria. Podemos hablar que, previa presentación del proyecto, yo hablaría de un año de preparación previa, ¿no?, con el resto de socios. Cuando se presentó, se consiguió la financiación, hicimos una primera acción de identificación de buenas prácticas, ¿no?, ver qué se estaba haciendo en otras zonas, tanto del Camino de Santiago como en otros ámbitos culturales, ¿no?, a ver si podían ser cogidas esas buenas prácticas. Creamos un modelo de referencia, construimos las infraestructuras y ahora estamos en fase de lo que es la dinamización de la red, porque, bueno, ya os voy a comentar, el proyecto está próximo a finalizar. Se materializa el proyecto en tres centros de interpretación, uno en Pamplona, al que ya podéis ir, es gratuito, os invito a que lo veáis, es, bueno, yo qué voy a decir, es muy bonito, muy interesante y es totalmente accesible a nivel cognitivo, sensorial y, por supuesto, físico. El centro de interpretación de Jaca, que estará a próxima apertura y Otsabat Asme, que también en breve abrirá. Y un albergue para personas peregrinas totalmente accesible en Martillué, que también está abierto y que también podéis visitar. Los tres centros de interpretación están vinculados al Camino de Santiago y en pleno recorrido, de hecho, el de Pamplona está en la calle Mayor y el albergue de Martillué. Vale, es muy importante que cada uno de los centros tiene una temática compartida, ¿no? Al final es un proyecto en partenariado, no es llegamos y cada uno hace lo que le parece, sino que tenemos unas características similares. Entonces, todos tratan de la historia y lugares del Camino de Santiago, pero Otsabat se centra en gastronomía, Pamplona Oltrella se centra en la Edad Media y el cambio de la Edad Media a la Pamplona Actual y Jaca en el arte y la cultura. En todos ellos vamos a encontrar una estética muy similar, la vocación al resto de centros y al albergue de Martillué y vamos a encontrar también información tanto de la red de Transfronteriza del proyecto como de otros recursos de interés para personas con discapacidad a lo largo del Camino de Santiago. Vale, bueno, tenemos diferentes elementos que hacen red, como os he comentado, y muy importante, estamos abiertos a hablar con cualquiera de persona interesada porque para nosotros lo más importante es que podamos transferir el proyecto y que se replique y crear red. Una de las partes más importantes del proyecto es el enfoque participativo. Sí que teníamos muy claro que el diseño de los centros, tanto físico como de contenido cultural, tenía que salir de manera participada con las personas con discapacidad y las entidades que lo representan. Y ahora, para centrar un poco más el proyecto y lo que hemos hecho, os voy a comentar un poquito el proceso de Oltrella, que os repito que sería muy bueno que podáis verlo, que es muy bonito. Bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue consensuar el modelo de centro con organizaciones sociales y culturales. Hemos de decir que no solamente han participado entidades de personas con discapacidad, sino también diferentes asociaciones vinculadas al Camino de Santiago para poder dar un poco su sentir. En este proceso participativo lo que se hizo fue recoger aportaciones para crear el modelo de referencia, contrastarlo y definir, finalmente, cuál tenía que ser el modelo de centro que queríamos desarrollar. Posteriormente, bueno, paralelamente, posteriormente, Ayuntamiento de Pamplona seleccionó un local que estuviera en la ruta del Camino de Santiago. Se hizo un diagnóstico de accesibilidad para ver cómo se tenía que hacer la obra para que fuera 100% accesible desde su diseño, desde su concepción. En este proceso también aportaron las entidades de personas con discapacidad y otras personas expertas y se rehabilitó el local con el apoyo de una empresa de inserción. En este sentido, también señalar la importancia de incluir este tipo de factores más transversales de inclusión social, igualdad y demás. Y todo ello se hizo un seguimiento tanto desde lo que es el proyecto POC-TEFA, los diferentes socios, como lo que son diferentes entidades sociales. Una vez teníamos ya la reforma de Ultrella en marcha, lo que se hizo fue ver cómo lo podíamos hacer la musealización. Y para eso se hizo un concurso de ideas, ¿vale?, para crear los contenidos, ideas sobre los contenidos que podían ir dentro, junto con lo que tenía que ver con la accesibilidad también de los contenidos. Recordar que es un proyecto, o sea, es un centro totalmente accesible y eso no quiere decir solamente que tengamos rampas, ¿no?, o que tengamos un baño adaptado, sino que tenemos que asegurar la accesibilidad cognitiva del centro. Bueno, tenemos tres áreas en el centro, luego pasaré a explicarlas con más detalle, pero por último lo que se hizo fue poner en marcha el centro, ¿no? Una vez definidos los contenidos, se volcaron los contenidos, se hizo un proceso participativo de aportación a esos contenidos y poco a poco fueron pasando personas con discapacidad y entidades de discapacidad para recoger mejoras, ¿vale? Nosotros sí que creamos, tanto a nivel local como de contenido, todo desde la accesibilidad universal, pero muchas veces hasta que no llegas y ves, hay cosas que se te pueden escapar. Entonces, lo que hicimos también fue una fase de testeo para asegurarnos esa accesibilidad. Se hicieron las mejoras, se creó el modelo de gestión del centro y hoy por hoy es gestionado por el Ayuntamiento de Pamplona, por una persona que tiene formación específica en atención a personas con discapacidad y la verdad es que, bueno, es un centro que yo creo que a día de hoy, teniendo en cuenta que hemos vivido una pandemia, que la cultura y el Camino de Santiago lo tenemos un poco con esta situación complicada, han pasado más de 2.000 personas. Tenemos cinco ámbitos, uno de recepción. El primer ámbito es un interactivo, ¿no?, que lo que hace es recoger toda la información sobre la red. El ámbito tres lo que nos habla es de Pamplona y de cómo Pamplona ha evolucionado desde la Edad Media hasta la actualidad, ¿no? La verdad es que es el interactivo que llama mucho la atención porque te dicen cómo comían en la Edad Media, cómo comemos ahora, o incluso la fecha de los sanfermines en septiembre o octubre, ¿no?, que eso es muy desconocido. El ámbito cuatro también habla de Pamplona, ¿no?, y habla de la evolución de la ciudad y el Camino de Santiago. Y el ámbito cinco, que es el más impactante para todas las personas, es una experiencia y, bueno, es que no sé ni cómo explicarlo, ¿no?, a través de la historia de un trovador ciego de la Edad Media nos habla del Camino de Santiago en esa época y todo ello lo hace a través de los cinco sentidos, ¿vale? Entonces, yo reitero que tenéis que ir a verlo. Vale, esto es todo. Yo creo que es un poco muestra, ¿no?, de cómo se pueden hacer actividades culturales en torno al Camino de Santiago. De pasta, claro, otra de las cosas que está feo decirlo, pero un proyecto europeo siempre custa más de lo que en principio nos parece, pero la verdad es que todos los proyectos al final salen más caros de lo que hemos planteado. Bueno, pues, la financiación fue al 65% y no sé si son millón y poco. Sí que te puedo decir que la partida de COINES son 164.000. Pero, como podéis imaginar, la partida de Ayuntamiento de Pamprana, Ayuntamiento de Jaca, Comunidad del País Vasco y Valencia, que tienen infraestructuras, es superior. Nosotras, al final, las entidades sociales, cada una parte muy importante es señalar cómo la parte de Administración lo que se ha encargado es de apoyar públicamente el proceso, posteriormente gestionar a todas las infraestructuras abiertas a la ciudadanía y se han encargado más de todo el tema de infraestructuras como tal. Y las entidades sociales de la discapacidad nos hemos encargado más del proceso participativo de la creación de contenidos. Entonces, hay diferencias entre partidas presupuestarias entre socios. Bueno, lo primero, muchas gracias por la organización de esta jornada y por la invitación. Muchas gracias por darnos la oportunidad de aportar un testimonio un poquito particular, porque es un testimonio del otro lado, de los Pirineos. Yo soy Catia Andrillo, soy técnica de proyectos europeos en la Agence Française de Chemin de Compostela. Os voy, antes de hablar en concreto del proyecto de Europa con los Ciudadanos, del que éramos socios, os voy a hablar en unos minutos de lo que es esta agencia y lo que es su ámbito de actuación. Me parece interesante. Es una agencia, bueno, tiene la denominación de agencia, pero en realidad es una asociación de ámbito nacional. Se creó en 1990 sobre la iniciativa, en su época, porque ahora las regiones han cambiado, del gobierno regional de Aquitania y de Mili Pirené, en 1990, recordáis que era después de declarar el primer itinerario cultural europeo, en 1987, por el Consejo de Europa. Y, entonces, esta agencia tiene como objetivo, pues, concretar y dar vida concreta a todos los valores de este itinerario cultural europeo. Entonces, estamos basados en Toulouse y somos un equipo de siete personas trabajando para la valorización cultural y turística de los Caminos de Santiago. Y la segunda misión también es la gestión y la animación del bien patrimonial Chemin du Compostelle en France, que está escrito desde el 1998. Y, a diferencia de España, el bien patrimonial no es el todo el linear, sino un conjunto de 78, y ocho, en la juerga decimos componentes, pero se trata de 71 monumentos por toda Francia, sobre todo en suroeste, pero por toda Francia, y siete tramos de sendas que están inscritas como bien patrimonial. Y tenemos mandato desde el 2016 del Ministerio de Cultura francés para animar y toda esta red, todos estos actores, gestores y propietarios de estos componentes. En esta slide tenéis una mirada de nuestras misiones, de lo que hacemos, de nuestro trabajo diario. Tenemos una oficina en Toulouse donde acogemos a personas que están interesadas en hacer los caminos de Santiago. También, difundimos, pues, creamos soportes, documentos prácticos de cómo prepararse para hacer una caminata como esta. También organizamos formaciones a los distintos actores, bien sean asociativos, administraciones públicas, territoriales también. Y una gran parte también de nuestro trabajo es todo el trabajo de vulgarización científica, de transmitir todo lo que se habla del camino mediante distintos soportes, exposiciones. También colaboramos con ediciones, hacemos un trabajo editorial también y trabajamos mucho, mucho. Digamos que estamos en el cruce de muchos actores en el camino de Santiago, lo hacen vivir muchas entidades, las asociaciones jacobeas, desde luego, y también, pues, administraciones públicas, locales. Entonces, actuamos en un poco, estamos en este cruce con todos estos actores que tienen, a veces, pues, objetivos o enfoques distintos. Y, entonces, hemos creado un observatorio de los caminos para intentar, pues, recoger datos, datos cuantitativos de cuáles son los perfiles de los caminantes, cuántos son, cuáles son sus necesidades y cómo hacer, cómo trabajar en cooperación con todas estas entidades para asegurar, pues, un camino seguro, asegurar que hay infraestructuras adaptadas para proponer, pues, una buena oferta cultural y también, bueno, eso lo he comentado, animamos lo que es el bien patrimonial y también actuamos no solo al nivel francés, sino europeo e incluso internacional con distintas cooperaciones. Solo un vistazo de nuestros miembros, colaboramos con distintas entidades, nuestros socios son gobiernos regionales, también diputaciones, muchos municipios y asociaciones también de Amigos del Camino de Santiago. También existe una federación, una federación francesa de asociaciones jacobeas con la que trabajamos también. Trabajamos también con diversidades y con otros socios, bueno, otras entidades europeas. Solo mencionar que desde hace unos años estamos comprometidos en distintos proyectos europeos. Eso es una prueba de lo que iba diciendo esta mañana Augusto, por ejemplo, es decir, que la temática del Camino de Santiago se puede enfocar de muchas maneras. Y estamos colaborando en dos proyectos de investigación que no tienen necesariamente, no se tratan solamente del Camino de Santiago, sino de una temática más amplia como puede ser el turismo, el hecho de medir el impacto del turismo cultural en los territorios. Pero también un proyecto Erasmus Plus, voy a decir una palabra sobre este porque es interesante, se ha programado dentro del marco del Chacobeo. Y es un proyecto coordinado por la Junta de Galicia, por el Centro Autonómico de Formación e Innovación de la Junta. Y este proyecto se dedica a diseñar unos recursos didácticos para la formación de adultos. Son recursos digitales, libres de acceso, que se puedan utilizar en aula. Entonces, colaboramos en este proyecto. También está implicado en este proyecto el Centro de Formación para Adultos de Logroño. O sea que eso traduce la gran diversidad de posibilidades para hablar al final del Camino de Santiago. Ahora, entrando en el corazón de la presentación, nosotros fuimos socios de un proyecto de Europa con los Ciudadanos, que ahora es el programa SERV, y es un programa que entraba dentro de la subactividad de hermanamiento. Y, bueno, os he puesto unas características, las grandes características del proyecto. Tenía un presupuesto de 25.000 euros, duró nueve meses. El coordinador era la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que es una federación de municipios del Camino francés en España, con la que tenemos un acuerdo de colaboración, más allá, quiero decir, de este proyecto. Y realmente el proyecto consistió en organizar un encuentro de municipios europeos que se celebró en Canfranc los 6 y 7 de septiembre de 2019. Y trabajamos también con una comunidad intermunicipal de la región de la zona de Alto Miño, en Portugal. Y, bueno, ¿en qué consistió estas dos jornadas? Pues se reunieron más de 50 municipios españoles, franceses y portugueses para intercambiar. Había mesas redondas, había ponentes que fueron hablando después de distintos temas, como modelos de gestión medioambiental, hospitalidad, voluntariado, accesibilidad en el camino, cómo valorizar el patrimonio natural y cultural, cómo promocionar hermanamientos. Estos realmente eran, pues, la idea de transferir buenas prácticas y, sobre todo, el objetivo de esas jornadas no ha sido, bueno, ha sido una… Quiero decir que no es un fin en sí, sino que a partir de ese momento en que los distintos municipios se pudieron encontrar y darse cuenta de que, bueno, tú lo haces así en tu territorio, pues eso es un presente. Ahora que te conozco vamos a poder colaborar, vamos a poder, pues, intercambiar ideas, vamos a poder seguir en contacto para luego seguir creando nuevas formas de acoger peregrinos, una forma de difundir los valores a un público juvenil, por ejemplo, no sé, pero eso ha sido una forma de dar ganas de abrir perspectivas. Entonces, en eso estamos ahora, años han pasado desde que se celebró esta jornada, pero ahora se han lanzado dinámicas, dinámicas de cooperación, aún no se han concretado en otros proyectos europeos, pero hay muchas cosas en las que estamos trabajando. Aquí os he puesto unas fotos que simbolizan todo el trabajo que vamos haciendo y estamos en contacto con nuestros socios, con todos los contactos de municipios en España, en Portugal y también en otras partes de Europa, con todas estas temáticas, la rehabilitación del camino, que eso es un trabajo que muchas veces lo hacen las asociaciones, pues también trabajar en cómo organizar comités de itinerarios más allá de los límites administrativos, que también eso es un problema que tenemos en Francia, seguramente lo tendréis en España, de tener cierta coherencia en la oferta, en la ordenación, no sé si decir, el aménagement, la ordenación del camino. Y bueno, un ejemplo concreto de todo lo que las semillas que hemos plantado durante estas jornadas, pues es la extensión de un proyecto de creación artística contemporánea que existe en Francia desde hace unos años, que se llama Fenetra sur le paysage, y acogimos en noviembre en Francia una delegación de actores asociativos, académicos también e institucionales para ver cómo juntos podemos construir una extensión de este proyecto y, bueno, movilizar fondos europeos, bien sea mediante Europa Creativa o Erasmus+, o no lo sé todavía, pero estamos en ello, la dinámica está lanzada y estamos muy contentos de ello. Bueno, he sido muy concida y ya se ha acabado. Muchas gracias. Buenos días. Soy Miguel Ángel Jiménez, tesorero de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Gracias, señor presidente. En segundo lugar, antes de empezar también, sigo insistiendo, quiero un poco decir que mi federación y yo me siento orgulloso de que nos hemos anticipado a estas cosas que se están exponiendo hoy y voy a explicar un poco. Decía la señora de…, no recuerdo el nombre de Francia, de que, bueno, los temas era ecologista, transición y digital. Ecologismo es lo que hoy voy a hablar. Precisamente, empezamos el año 2013 y voy a hablar de ecologismo. Y digital, después diré por qué también nos hemos anticipado. Y así, si me permitís, voy a desarrollar un poquito el tema que a mí me trae aquí. Nosotros participamos en el año 2013, empezamos con el apoyo de la Unión Europea, el apoyo programa LIFE de la Unión Europea, y con el proyecto, o sea, es un programa, como bien sabéis, y ahora es el proyecto LIFE STARS más 20. Y esto que aquí no dice nada, pues te digo, el proyecto LIFE Vida y STARS significa ayuda al turismo y también la ayuda a disminuir los famosos gays, pero no gays, sino gases de efecto invernadero. Y llegar, si se puede, y se ha podido, porque ya hemos terminado el programa, en disminuir todos estos temas en más de un 20%. Bien, el periodo de duración del proyecto, habéis hablado de que son proyectos muy largos, pues efectivamente, este proyecto dura desde octubre de 2013 a septiembre de 2017, pero sigue durando porque hay que controlar todas las datos habidos y que sigue habiendo en lo que después voy a decir de dónde se desarrolla este proyecto. El promotor y coordinador fue la Fundación San Valero, creo que de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, la que está en la Fundación San Valero en este tema, que lidera, y los socios, que habéis hablado ya en varias ocasiones, son la Federación Española, los Reinos Amigos Caminos Santiago, Europa Innovación y Desarrollo, y el Ministerio de Medio Ambiente de Austria. Es raro, ¿no?, el Ministerio de Medio Ambiente de Austria. Pues no es raro, sencillamente es la referencia para los cinco albergues que la Federación señala para disminuir el efecto invernadero. El objetivo es impulsar la estrategia europea de lucha contra el cambio climático, en aquel entonces, 2013, muy en boga y muy importante en su día. Sigue siendo importante, pero quizás mejor se ha solapado con otros actos importantes que han ocurrido últimamente. Entonces, contra el cambio climático, centrándose en el sector turístico europeo para la reducción de emisiones. Ese es el objetivo, y demostrar potencial de reducción en un 20% de emisiones de GA, gases de efecto invernadero, en las pymes del sector. Reducir, son objetivos ya, más de 5.000 toneladas de CO2 y 10.000 metros cúbicos de agua, con el compromiso de los peregrinos. El compromiso de los peregrinos es muy sencillo. Es, sencillamente, el potencial que nos da a la Federación el tener 19 albergues gestionados por nosotros, de que promuevan estas iniciativas. Y, posteriormente, es situar cinco, llaman Infopoint, y son los puntos también de recarga, bueno, informaciones, que yo creo que ya no están, pero bueno, eran puntos de información, y cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos impulsando la movilidad sostenible. Creo que es importante de lo que tú nos traías, no, eras tú la que nos traías, el tema de sostenibilidad, ¿no? No, de personas con discapacidad. De personas con discapacidad, que añado, además, y lo añadí también, aunque me salga un poquito del tema, de que tenemos en este momento lo que se llama la credencial digital, que la promovemos con la ONCEC. Creo que ya está completamente, ha sido un trabajo muy grande por parte de todos, y que en este momento creo que cualquier persona que tenga esa disminución, supongo que de vista, con su móvil puede hacer el camino perfectamente. Creo que es una cuestión importante que la federación ha hecho, por lo tanto, creo que la coordinación entre los que han hablado y nosotros debería ser muy importante, mucho más de lo que creo que estamos. Bien, el presupuesto que financiamos, el importe total del proyecto fue 1.705.000 euros, de los cuales la Unión Europea nos facilita 819.000, que es el 48,92%. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Se escogen cinco albergues de las cinco comunidades españolas que pasa el camino francés. Los albergues se escogieron con carácter no lucrativo y atendidos por hospitaleros voluntarios, así como diferencias en su propiedad, si son municipales, si son parroquiales, si son conventuales, tipos de distribución en una o varias plantas, tipo de paredes, muy importante para los gases invernaderos, el tipo de paredes, si son piedras, si es ladrillo, y su estado de conservación, así como el entorno, si es urbano, si es rural o si es de montaña. Estos albergues quiero nombrarlos porque son en Aragón, el albergue de Arrés, el albergue de Arrés en Huesca, en Navarra, el albergue parroquial de Zabaldica, en La Rioja, el albergue municipal de Nájera, en Castilla y León, el albergue San Nicolás del Flú en Ponferrada y en Galicia, el albergue Monasterio de Samos. Creo que estos cinco albergues dan la talla de cómo se escogen para que sea el proyecto que estamos hablando. El proyecto se divide en una cuestión que, bajo el tema de que es posible reducir consumo energético y emisiones de CO2 incluso en lugares de reducido consumo, y se estructuró en nueve capítulos. El primero es por el proyecto, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos desarrollar, medidas aplicadas, resultados del proyecto. Los resultados del proyecto, creo que aquí voy a hacer un paréntesis, son magníficos. Terminamos en el 17, en el año 18 son el 22% menos de gases de efecto invernadero de reducción y el 34% de reducción de agua. A lo mejor la reducción de agua es más sencilla, pues porque hay una serie de sistemas hoy en día, automáticos, que se puede reducir bastante bien el agua. Contamos con Europa, Innovación y Desarrollo, que la verdad es que esto lo abordó, lo hizo de maravilla en todos estos temas y después decidir qué se hacía. También hay una cosa importante, el ratio coste-beneficio, claro, los beneficios que esto aporta con el que tiene el coste, el impacto socioeconómico, la difusión y comunicación. Creo que es de lo más importante que tuvo el proyecto. Y he traído esto, que no sé si es un libro o es casi un elefante, pero bueno, es muy grande, pero es que está en cinco idiomas, o sea, no…. Pero es muy grande para que se vea lo que hizo el proyecto y cómo se desarrolló todo esto de Mario para llegar a esa conclusión final del año 2018, que terminamos con un simposio en Santiago de Compostela maravilloso, atendido por muchísimas personalidades en ese momento, creo que incluso estuvo el presidente de la Junta de Galicia, bueno, porque yo creo que era un tema muy, muy importante. Y insisto, la difusión y comunicación creo que es muy, muy importante en todos los proyectos, desde que se inicia hasta que se finaliza. Yo dices, bueno, ¿y cómo tú no has traído las pantallas? Bueno, porque hay unas formas de comunicar por pantalla o de viva voz. Yo he preferido de viva voz. Entonces, hay otro tema que es la proyección de imágenes. Creo que es muy importante también, hoy en día, en los sistemas de Internet y en todo, las imágenes que están, que por lo menos consolidan el tema de lo que estamos hablando, de lo que queremos realizar y el tema de la cartelería, que también creo que es muy importante. Y luego hay otro tema que nosotros añadimos y que creo que también tiene muchísima importancia, es las entidades que se adhieren como referencia de nuestro proyecto. Estas entidades, el objetivo eran 100, creo que fueron 143 al final, estas entidades que sencillamente quieren, a través de la Fundación San Valero, el que participar en esto que nosotros hemos promovido. Creo que es un proyecto muy, muy importante. Puedo decir que se ha terminado, aunque realmente hay cifras que todavía hay que conseguir. Y no me quiero…, el tema, por ejemplo, no quiero terminar con una petición, aparte de mi proyecto, y coincide prácticamente con los que hemos comunicado. Dice, todos los proyectos con ayudas de la Unión Europea, esto es un consejo de la federación, necesitan de instituciones con una gran experiencia en los temas a financiar. Además del propio ministerio, creo que hay una entidad que se llama las universidades y sus fundaciones, las que creo que en estos temas de estos proyectos, estos grandes proyectos, que no lo sé, pero la federación creo que no está preparada para desarrollar un proyecto que nosotros hicimos y que al final finalizamos sin una sola queja. Creo que es muy importante el tema, sin una sola queja por parte de la Unión Europea. Austria participó con un hotel rural, como referencia, los costes allí son distintos, como referencia también, para compararlo con los cinco albergues de España. Y queremos solicitar, en este momento la federación tiene en mente, desarrollar proyectos de patrimonio, inventario de los monumentos significativos al lado de los caminos jacobeos, yo que hablabas de ello, no, hablabas de los monumentos al lado de la entrantía, ¿no es así? Bueno, pues nosotros queremos también participar, no sé cómo, yo lanzo la idea, ahí está. Ahora, temas de formación, formación de los hospitaleros voluntarios. Nosotros tenemos la gran capacidad de tener un listado de cuatro mil, cerca de cinco mil hospitaleros voluntarios en la federación. Creo que es un potencial humano enorme para poder desarrollar muchísimas cosas. Además, nuevas tecnologías, tenemos nada más hablado, pero sí bastante… La digitalización de los documentos en poder de asociaciones de toda Europa, que es un proyecto enorme. Es que la magnitud de esto, el cálculo que hemos hecho para la federación, para nosotros solos, era de cien mil euros. Para nosotros es muy importante esa cantidad. Bueno, yo ahí va la idea que solicito también un poquito, pues, dónde podemos colocarnos en todo esto, así de cosas. Entonces, le molestaremos a gusto para que nos diga dónde nos podemos colocar y ya para llevarlo a nivel nacional, porque somos la federación, claro, la federación española. Gracias. Tenemos un par de preguntas para Catí de Internet. Nos preguntan si hay algún enlace o web para consultar todo el encuentro. Yo creo que sí, que en tu PowerPoint, ¿verdad? Sí, he puesto un enlace en el PowerPoint, que supongo que estará a disposición de todos. Hay un enlace en el que se pueden visionar los vídeos que se grabaron de esas jornadas. Enviaremos el PowerPoint para que tengan el enlace. En relación a FENET, su Le Paisage, nos preguntan cómo pueden participar a nivel de empresas artísticas, creadores que proponen propuestas culturales. A lo mejor podríamos ponerlas en contacto con la entidad que pone el proyecto en marcha, que es de Derriar Louis Blot. Sí, 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 lo estamos con… es una coordinación con Derriar Louis Blot, que tiene toda la dinámica de creación artística, y nosotros, porque es un proyecto que se desarrolla en el Camino de Santiago, es el hilo conductor. Entonces, claro, o se pueden en contacto conmigo o bien con Derriar Louis Blot, pero quizá mejor conmigo. Vale, pues poner… Derriar Louis Blot. Sí, sí, les poneremos en contacto. Y la última es cómo se puede colaborar… Esta persona que pregunta es una pequeña empresa, ¿vale?, de espectáculos y acompañante de viajes. Dice cómo se puede colaborar en procesos de investigación para medir el impacto del turismo cultural en los territorios o conocer los resultados. No sé si tenéis algún estudio sobre este tema o si hacéis este tipo de estudios que pudieran colaborar o no sé cómo. Sí, bueno, de momento estamos en un consorcio europeo y uno de los socios españoles es la Fundación Santa María La Real, que está involucrada en este proyecto. Lo mismo, se pueden poner en contacto bien con ellos o bien conmigo. Estamos ahora, pues trabajamos…, se hace mucho en los proyectos europeos, trabajamos mucho con territorios pilotos. Y el Camino de Santiago en Francia es uno de ellos y también en España, en la zona de Castilla y León. Y entonces hemos definido unos indicadores y ahora estamos recopilando unos datos para alimentar estos indicadores y alimentar una metodología y una herramienta que pueda ayudar a los decisores políticos, pues nuevas estrategias políticas públicas. Entonces, eso, si quieren colaborar de alguna manera, pues se pueden poner en contacto conmigo. Estupendo, muy bien, pues hablaremos del contacto. No sé si hay alguna pregunta. Para Miriam, ¿cree fundamental en estos proyectos que los mismos sean liderados por fundaciones? Creo que el liderazgo del proyecto como tal no es lo más importante. Creo que lo importante es que el partenariado tenga un equilibrio, sea lógico y sí que la entidad que lidera, que tenga la capacidad para liderarlo. Luego, sí que hay una parte a la hora de presentarnos los proyectos, sí que es verdad que se requiere una cualificación, es un lenguaje muy técnico y luego una vez conseguidos los proyectos, tú vas a disponer de fondos y así lo planteas para tener una coordenación general del proyecto. Entonces, que sea liderado por una fundación, que sea liderado por una empresa o por una entidad pública, no me parece lo básico, sino lo más importante, que haya equilibrio entre el partenariado y tenga un sentido. Pero realmente la fundación es la que, digamos, marca los puntos básicos del proyecto, aunque luego haya socios que compartan con ellos. Yo, por lo que conozco, y yo creo que la mayor parte de los casos será así, y desde luego, si no es así, tampoco hay que decírselo a Europa porque no creo que le guste, el proyecto se conforma entre todo el partenariado. Entonces, sí que es verdad que alguien puede tener la idea, la voz cantante, y empiezas a buscar socios, les presentas la idea, pero luego esa idea es diseñada por todos, modificada hasta la hora de presentar el proyecto. Por eso he dicho que muchas veces puede ser un año hasta que tú acabas presentando el proyecto. Porque yo tengo una idea, te la presento a ti, y tú dices, ah, sí, pero yo prefiero de esta otra forma. Entonces, hay que llegar a un consenso entre todos los socios. Y para Cati, ¿Azir es una empresa turística del Estado francés? No somos una empresa, somos una asociación sin ánimo de lucro, pero trabajamos para… La mayoría de nuestros miembros son colectividades territoriales, municipios, mancomunidad o diputación, pero somos… Los recursos que obtiene Azir, estamos hablando del tema del Camino de Santiago, ¿hacia quién van dirigidos o cómo se reparten esos fondos? Tenemos nuestra fuente de…, bueno, nuestro presupuesto es una gran parte, es el Ministerio de Cultura, por el mandato que tenemos de gestión del bien patrimonial. También tenemos adhesión de nuestros miembros y también vendemos la credencial, también es una fuente de ingreso y colaboramos también con una… o vendemos o tenemos una parte de lo que… Vendemos con colaboración con guías, por ejemplo, con exposiciones que alquilamos o como también organizamos giras de conferencia. Pero luego todo esto es…, este presupuesto sirve para…, y también fondos europeos, mediante estos tres…, los proyectos que he mencionado. Yo he podido…, a mí me han podido contratar gracias a los fondos europeos. Por ejemplo, es un ejemplo del impulso para seguir haciendo actividades. Pero luego, con este presupuesto, pues, trabajamos para nuestros miembros, pero no solo nuestros miembros, desde luego, porque el Camino, pues, vamos a colaborar con nuestros miembros y también con otros socios para desarrollar nuevas actividades. No sé si respondo a tu pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es un poco fácil, no? Entonces, me parece muy etéreo este tipo de asociación, ¿no? Como decía Corpas antes, el liderazgo de cualquier proyecto es fundamentalmente muy importante, ¿no? Y, a decir, claro, con la cantidad de gente que tiene trabajando en el tema turístico y que depende del Ministerio de Cultura de Francia, pues, bueno, ya por ahí iba un poco mi pregunta, a ver, a esos fondos, hacia dónde se van dirigiendo, si a un mantenimiento del camino, si a un, digamos, trabajo cultural, porque el Camino de Santiago, todos sabemos que es diferente en España que en Francia. En Francia está marcado por la monumentalidad y en España está marcado por el Camino, Camino, y luego lo que es la hospitalidad, la acogida, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ya terminamos la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes y damos paso al último ponente. Gracias. 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 Gracias.